Le damos un aplauso. Bueno, lo que él está viviendo hoy lo hemos pasado a todos. Todos hemos sido un club en el que no hemos podido quedarnos. Todos hemos estado con un entrenador al que no le hemos gustado. Al final son circunstancias del fútbol, las buenas y las malas. ¿Por qué crees que tienes que abandonar? No he estado al 100%. ¿Físicamente? Sí. Me ha gustado la actitud de los compañeros contigo. Me ha apoyado mucho. ¿Ha sufrido mucho también con la nominación que tuviste? Dos semanas y demás. Con la presión. Has sido expulsado del programa, pero puedes seguir trabajando en la academia. Y quién sabe si al final de esta edición puedes llevarte una sorpresa. Sería estar fuera del grupo, pero entrenando con los compañeros, con Lobo y con Eduardo. Seguir entrenando por lo menos. No es fácil decidir. Ahora. Ahora. ¿Quieres consultar rápidamente con alguien? ¿De ahí? Sigue, Vilar. Vilar. Sí, sigue quedando. Vilar, sí. Aquí va a aprender. Es increíble que haya estado aquí estas semanas. Hay que felicitarlo porque de verdad hay una diferencia visual enorme. O sea, el jugador sabe que no tiene un físico, pero tiene una cierta calidad donde se tiene que apoyar que siempre le estamos diciendo. Entonces, a partir de ahí puede crecer ante la adversidad que se presenta ahora, Vilar. ¿Por qué tienes la duda? Sí, estoy nervioso. Ser valiente, Vilar. Hay que ser valiente en la vida. Tanto si lo superas como si no, tienes que ser valiente. Luego ya... ¿Tienes la familia? Sí, también mucho, ¿no? Sí. ¿Tu familia qué estaría pensando ahora mismo? ¿Qué te diría tu familia? ¿Tú qué crees? Sería líder, creo. ¿Seguir? ¿Continúas o te marchas? Sí. Sí, hijo. Sí, un aplauso para él.